¿Qué onda, bebetos? Bueno gente, el día de hoy voy a estar mejorando la cuenta de un suscriptor en BloxRutas. Voy a estar jugando varios días en su cuenta, farmeándola, y a ver hasta dónde la puedo llegar a mejorar. Hace una banda de tiempo hice este sorteo en la pestaña de comunidad de Joutube, pero cada vez que alguien salía ganador, no me contestaba. Así que decidí hacerlo por el grupo de Discord, que por cierto, si no estás, unite, capo, ¿qué estás esperando? Participaron muchas personas, pero obviamente ganó una sola. Así que felicidades al ganador, y voy a estar mejorando su cuenta y ver hasta dónde la puedo llegar a subir. Dejen su like si obviamente quieren que siga haciendo este tipo de subiendo cuentas, y suscríbanse por favor, que me costó varios días subirla, la puta va. Y dicho eso, disfruten del video. Y como ven, estamos acá en la cuenta del ganador, Lionel Messi. Entonces, Lionel fue el ganador del sorteo que se realizó en el grupo de Discord. Pedí que de requisitos mínimos sean nivel 700 y máximo 1700. Es nivel 1533 y tiene la Buda. Decime que la tenés despertada. No sé, un trabajo menos que me ahorro, boludo, despertarle la Buda. Tiene 44.000 fragmentos, a la verga, boludo. Tiene banda de fragmentos, así que perfecto, viene ahí, me va a servir para gastárselos un poquito, boludo. Te los voy a gastar, te voy a gastar los fragmentos. Te voy a hacer mierda la cuesta. Vamos a ver bien rápido qué cosas tiene, boludo. Probabilidad de drops, no lo tiene, perfecto. Botes rápidos, tampoco lo tiene. Por de dinero, creo que tampoco lo tiene. Tampoco lo tiene, por de mastery, tampoco lo tiene, ok. Y Yoru, bueno, ahora me fijo si tiene la Yoru. No, no la tiene. Uh, lindas frutas, boludo, tiene, eh. Bueno, vamos a tratar de mejorar esta cuenta, boludo. Estaba parmeando con el Kung Fu acuático. Lo primero que voy a hacer ahora es conseguir el Dead Step. Voy a tratar de conseguir ese estilo de pelea, boludo. La vamos a tirar fruta random, la vamos a tirar fruta random. Dale, que nos sale una fruta bien piola, bien piola. ¡Vamos, la puerta! ¡Eh, God! ¡Qué buena fruta, qué buena suerte, boludo! Arrancamos bien, arrancamos encaminado. ¡Ojo! ¿Tiene este estilo de pelea? ¡Eh, me gusta, boludo! Me gusta porque el tipo creo que juega mucho blocks frutas, eh. Consiguió ya los estilos de pelea bastante bien, boludo. Voy a ver bien qué cosas le faltan y vamos a ver si podemos conseguir esas cosas, boludo. Bueno, pude ver que tiene todos los estilos de peleas del segundo... O sea, cocha tu madre. Pude ver en la cuenta que tiene todos los estilos B1 de pelea, pero no tiene los mejorados. Ven que dice, bueno, cuando tengas lo suficiente preparado. Y creo que tenía que tener la Dark Step a Maestría 400, si no mal recuerdo, boludo. Porque hace una banda que lo hice y me re olvidé. Así que yo creo que para empezar a mejorar la cuenta deberíamos conseguir los estilos de peleas B2. Yo creo que sería un buen paso para empezar a encaminar esta cuenta. Y como ven, también tiene el Super One, pero no lo tiene subido de nivel, boludo. Ok, vamos a empezar con la plata. Vamos a empezar con lo caro, boludo. Vamos a regalarle al Pana, obviamente, el x2 de Mastery, boludo. Le compramos el x2 de Mastery porque nos va a servir bastante para mejorarle mucho más rápido la cuenta. Y también vamos a comprarle el x2 de dinero que lo vamos a usar mucho más adelante. De momento le voy a dar solamente esos Game Pass. Para ayudarme a mí a farmear mucho mejor y más rápido y más cómodo y más sexy. Y todo lo que quieran las guachas, loco. Ok, mira, pelotudo de mierda. Un macachetazo. No, era joder, era joder. Lo primero que voy a hacer es conseguir la Dead Step. Para eso tengo que subir el paso oscuro a Maestría 400. Así que, gato, llevame. De paso voy a farmear esta isla para ya subir a nivel requerido para ir al tercer Sea. Así que, momento farmeo intenso, boludo. No, me había olvidado que ya me podía ir al tercer Sea en realidad porque es nivel 1500. Pero bueno, ignoremos lo anterior. Directamente voy al tercer Sea. Claramente para farmear mucho mejor me puse un código de experiencia. Un código. ¡Ojalá, boludo! ¿Qué código era? Me compré un cordón de experiencia de 6 horas, boludo. Mirá, boludo. De tanto farmear se me salió el brazo del cuerpo, boludo. ¿Mira dónde está? Se re buguió. Bueno, como ven, soy nivel 1615. Más o menos le estuve ahí subiendo un poquito. Le subí 100 niveles casi. Y ya tengo el paso oscuro a Maestría 409. Ya podemos ir a conseguir la DEA de este, pero el problema es que voy a perder mucho tiempo en el cordón de experiencia. Así que lo que voy a hacer es ir subiendo los demás estilos de pelea B1 para conseguir el God Human y todos los demás y sexo. Así que ahora tocaría farmear el Super Human que lo tenía bastante bajo, boludo. Así que me va a servir bastante. Listo. Sigo con el brazo bubiado, boludo. Es increíble. Bueno, más o menos ahí estuve farmeando unos cuento niveles. Hice el bug de la Buda con la espada gigante. Bueno, se me acaba de ir. ¡Mándale! ¡Ahora sí! Y bueno, estuve farmeando así. ¿Por qué? Porque con este bug se podés farmear de lejos como si tuvieras la Buda, pero no la tenés. Y me ayudó bastante, la verdad. Es un buen truco para farmear, boludo. Estoy farmeando con espada. Ya no estoy subiendo los estilos de peleas porque con espadas me hace mucho más fácil subir de nivel y porque puedo hacer el bug estilo él. Lo que voy a hacer es subirlo a nivel máximo y después voy a ir a farmear las cosas que sí o sí necesito. Que son los estilos de peleas y toda la bolivía. Y si vos ya sabéis luego. Pero bueno, le pregunté qué es lo que él quería en la cuenta, cuál es su objetivo, qué le gustaría conseguir. Y por suerte, por suerte son cosas fáciles, loco. Por suerte. Ponele. Quiere conseguir la True Triple Katana, la Soul Guitar, la Guadaña y el Haki B2, boludo. La Soul Guitar y el Haki B2, dentro de todo, no es tan complicada. La Soul Guitar es medio complicado de conseguir el Dark Fragment, pero después de ahí, no. Y el puzzle que es más largo que la puta madre. Después la Guadaña y la True Triple Katana es muy jodida. No sé si voy a llegar a conseguirlo, pero bueno, vamos a tratar, boludo. Vamos a tratar de conseguirle todas las cosas que él quiere tener en su cuenta y nada. Si no consigo algo de lo que me pidió, le voy a regalar la Yoru por lo menos para compensar un poco, boludo. Pero son cosas media jodidas de conseguir que te toman mucho tiempo, boludo. Es un poco largo. Pero bueno, más que nada ahora me estoy concentrando en subir de nivel, boludo. En ser nivel máximo, como hice con mi cuenta, y después conseguir todo, boludo. ¡Hicho de mierda! ¡Hicho de mierda! Como ven, en el x2 de experiencia ya llevo 3 horas farmeando, boludo. Bastante bien, bastante bien, pero recién comenzamos, boludo. Recién comenzamos. Todavía nos falta mucho más. ¡Hicho de mierda! Mientras yo estoy acá farmeando niveles, estoy con mi cuenta principal calentando el servidor VIP para que después pueda farmear el Dark Fragment y también para que aparezca el vendedor de las 3 katanas media LOL y así ya conseguir la triple katana. Así que nada, está ahí. Cada 20 de 15 minutos me estoy moviendo para que no me desconecte. Y cuando pasen 4 horas vamos a ver si conseguimos una pieza de las 3 katanas. Y el Dark Fragment, por cierto. Ahora lo voy a tirar frutita de random a ver qué fruta le toca al pana, boludo. Tiramos fruta a la gloria, comprar. ¡Vamos! Bueno, como ven, ya soy nivel 2000. Ya me quedan solamente 450 putos niveles para ser nivel máximo y ya full terminar, por lo menos, con los niveles de la cuenta. Y solamente me faltarían conseguir objetos, boludo. Pero vamos de momento muy bien, boludo. Estamos yendo a un ritmo bastante piola, ¿eh? 4 horas y media que llevamos subiendo la cuenta. Me quedé re duro, perdón. Voy a tratar de terminar en las 4 horas que me falta para que salgan las espadas de mierda. Así que nada, seguir farmeando nomás. Ok, gente, miren lo que tengo. Tengo el pinche Fears of Darned. Ahora lo que tenemos que hacer es invocar a Barba Negra y conseguir el Dark Fragment que nos va a servir mucho más adelante. Así que nos acercamos, le damos ahí a click. Dije click. Ahí está, boludo. Ahí invocamos al Barba Negra. Ahora hay que cagarlo bien a palo. Lo voy a cagar a palo, boludo. Ni Barba Negra. Bueno, Barba Negra tiene una banda de vida, así que nada. Matar a Barba Negra nos va a servir mucho más adelante para conseguir la Soul Guitar, boludo. Así que es un requisito menos que estamos consiguiendo, boludo. Aparte de eso, ¿vieron lo de la triple katana? Bueno, me quedé dormido, me puse el arma y no me levanté. Me levanté una hora después y busqué el Dark Fragmento y nada. O sea, el Dark Fragmento, el Fears of Darned. De hecho, estoy muy cansado. No dormí toda la noche, así que consigo esto y me voy a dormir un rato porque no doy más. Sí, a tu puta casa. Y encima subo una banda de niveles. Me sirve todo, boludo. Subí una banda de niveles y ya conseguimos el fragmento oscuro que nos va a servir, como dije, para después tener la Soul Guitar, loco. Así que ahora me voy a redormir y a la noche continúo subiendo la cuenta porque no doy más. Bueno, otro día, otra moneda. Qué mierda tirada. Bueno, como ven, soy nivel 2400, me faltan 50 niveles para ya maxear el nivel de la cuenta, boludo. Y después solamente me faltaría conseguir los objetos, que eso es lo más difícil y lo más bajoso, por así decirlo. Así que a farmear los últimos 50 niveles que me quedan, boludo. Estoy muy cansado, gente. Y bueno, creo que con estos dos NPCs ya estaríamos a nivel máximo, boludo. A la puta madre, al fin, después de horas y horas farmeando la concha. Ahora sí, loco. Con estos dos NPCs subimos a nivel máximo. Más o menos estuve nueve horas con portada de experiencia en total y me sobraron todavía tres horas. Sí, pero estuve como nueve horas. De ahí más tres, nueve. Pero bien, gente, ya pude maxearle la cuenta. Ahora es nivel máximo. El pana, boludo, viene ahí. Creo que le maxié la maestría de la espada larga, boludo, porque estuve farmeando con esta espada. No, pregunten por qué. Pero bueno, ahora viene lo más importante. Conseguir las cosas que él me pidió. O sea, no me pidió, son cosas que él quiere tener en la cuenta. No se me entiende. Primero, lo que vamos a hacer ahora es farmear bones. ¿Por qué? Porque necesitamos los huesos para el Dragon Talon, la Hallow City y también para conseguirle la Soul Guitar. Así que hay que farmear muchos bones. No sé si voy a llegar para todo, pero vamos a intentarlo. A ver, estoy tirando sorpresa a la torre a ver si me toca algo. Piola, por favor. Dragon Talon, aunque sea. No, no me deja. Actualmente tiene cero. Compras restantes. No. Bueno, en dos horas vuelvo. Que le toque mierda. Forro, forro, forro. Bueno, gente, como ven, le hablo a este chabón. Le hablo. Le hablo a este chabón. Y ya en nada, en 15 minutos llega. Creí que debería llegar aquí pronto. Esto es lo que cualquiera aquí está hablando. Ese es el chabón de las tres katanas re locas. Así que en cualquier momento viene. Así que me voy yendo para el segundo sea con la cuenta del suscriptor. Bueno, faltan como 15 minutos para que salga. El vendedor va a salir con mi cuenta principal. Lo voy a buscar y después voy a comprar. Lo único que quiero es que no salga el mismo vendedor de la Shisui, boludo. O sea, no quiero que me venda la Shisui. Que me venda las otras. Porque si sale el mismo, me la meto en el orto. Ahí está, loco. Yo salí del vendedor. Estoy con el boludo de Nico porque, no sé, se coló en el video. Hola, gente. ¿Cómo andan? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, gato. Esperá que no me sea las ubicaciones. Tengo que ver un video, boludo. Vení que yo te llevo una. Vení, vení. Dale, que quedas 15 minutos. Bueno, Nico Tupas ya lo encontró. Vamos, Nico. Sos un capo, boludo. ¿Y cuál vende? No es capo. Ah, ni idea. A ver, esto va. Oh, ¿dónde, verga, estoy? La con... Eh, la Sadi. Uh, ¿me sirve? Bien, 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 bien. Una menos, boludo. Una menos, la puta madre. Pará que me voy a buscar, boludo, porque estoy en la loma del orto. Encantado, acá está. A ese mismo ahí. Agregamos con la pinche cuenta secundaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carreiro. Eh, acá está. ¿Me encontraste? Sí, dame la puta Sadi. Ya tengo la Sadi, la Shisui y falta uno solo, boludo. Agarra la Sadi, agarra la Sadi. Mirá. Oh. Joderate. A esperar otras cuatro horas más, la puta madre. Bueno, loco, estaba grabando y me salió la esencia de fuego, boludo. Bien ahí, la puta madre. Ya tenemos para el Dragon Talon, boludo. ¿Se imaginan que se me va la luz? Bien, ya tenemos para el Dragon Talon, boludo. Bien, un objetivo menos, el primero, boludo. Estoy haciendo todo a la vez, boludo. Estoy haciendo la triple katana, el hack de observación, la soul guitar. Estoy haciendo 30.000 cosas a la vez para conseguirle todo en la cuenta del pibe. Pero bueno, ya tenemos uno, boludo. Ah, ah. Perdón, gente. Es que estoy un poquito extasiado. Excitado. No, ¿qué? ¿Qué onda, capo? Sí, tomá. Te la doy. Sí, tomá. Gracias por darme la esencia de fuego. Pero todavía no te voy a enseñar nada. Puta. Creo que tengo que subir el Dragon Breath al Maestría 400. Bueno, eso lo hacemos al toque, boludo. Bueno, estaba subiendo acá de nivel el Dragon Breath. Ya me faltan 9 niveles para poder comprarle el Dragon Talon. Pero, ¿qué pasa? Estamos en full moon, boludo. Y ahora puedo aceptar la misión para poder hacer la soul guitar, boludo. Entonces, venimos acá. Le damos a rezar, creo que era. ¿Te gustaría jugar un juego? Sí. Listo. Empezamos el puzzle. Claramente no voy a mostrarles cómo hago el pinche puzzle porque, bueno, ya lo hice. Si quieren ver cómo hice mi soul guitar, ahí hay un video que subí hace 7 meses, más o menos. Y listo, ya hice ahí todo el puzzle, lo hice en 2 patadas. Y ya desbloqueamos el coso para comprar la soul guitar. Pero, ¿qué nos falta? Me faltan los 500 huesos y los 250 de ectoplasma. Que no nos falta nada directamente porque huesos ya casi tenemos los 500 y ectoplasma tenemos 186. Así que me voy a farmear eso y cuando los tenga voy a comprar la soul guitar, boludo. Estoy farmeando y me está dando 2 de ectoplasma cada 20 enemigos. No puede ser que me dé tan poco, boludo. Creo que porque no tengo el x2 de drops, así que me voy a regalar el x2 de drops, boludo, porque lo necesito. Listo, me di el x2 de drops y ahora, en teoría, debería darme ectoplasma más rápido, boludo. Pero ahorita no es que estuve una banda de tiempo y no me daba. Bueno, no me dio. Ah, ok, gente. Listo. Ya tenemos la poronga. Ya tenemos la sublita. Ahí está, boludo. Me recostó. Al fin, guitarra de alma, boludo. Viera él, la tenemos acá, boludo. Te toca la guitarra, mirá. Guau, con un rey, lee el sonido. Y ahora, de paso, ya que estamos, también vamos a comprar el dragon talon, boludo. Así ya tachamos esas dos cosas de la lista. ¿Qué onda, viejo? Ahora sí, dame. ¡Sí! ¡Ah! Bien, tenemos el dragon talon, la soul guitar y nada, nos falta el resto. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien, todavía tenemos tiempo para conseguir esas cosas. Así que piola. Ahora, voy a hacer el puzzle del Haki B2 y nada, voy a conseguirlo. Listo, ya hice todo. ¡Ay, no! Me olvidé de juntarlos en un bolso a las frutas, la co... Ahora sí, ahora sí, loco. Le damos el tazón al pelotudo. Vete de... ¿Cómo que vete de...? ¡Gente, me acaba de salir la puta esencia sagrada! Bien ahí, boludo. Estaba formiendo acá bones y, no sé, por alguna razón no me dejó hacer el Haki de observación. Así que estoy subiéndolo. Me salió la esencia sagrada, así que... Voy a rezar porque me salga la primera. ¿Me llega a salir la primera? Me hago una paja en directo. Digo, no, ¿qué? Estoy acá con Nico. Nico cerra el orto. Invoqué el bicho. Me lo llega a salir la primera, Nico. ¿Dónde está el bicho mío? ¿Dónde está el bicho mío? ¿Escucharon eso, no? Sí. A Nico Tupa se le escucha doble. ¿Por qué? Y seguramente porque es un pelotudo. En realidad no sé por qué se escucha así. Seguramente es un error de gato grabar esta parte. Así que no les voy a poner la pelea completa porque... No quiero agarrarles la cabeza con los cánticos de sirena de Nico. Y tampoco me pinta ponerles una escena de dos boludos pegándola en el pesadillo. Con musiquita de fondo. Así que directamente vamos a ver la parte importante que es si dropea o si no dropea el item. Un beso en la nalga. ¿Dónde se quiere morir? ¿Dónde se quiere morir? ¡No me la dio! Me vuelvo loco, gente. Encontré la Wando. Encontré la puta Wando. Es la última katana que le falta, boludo. Ya está. Y ya tenemos la triple katana. No me la puedo creer, amigo. Alto, gente, boludo. Ok, está acá el vendedor, boludo. Está por esta parte. No, no, pero terrible, gente, boludo. Ah, tiene la shark. Vamos nadando. Me chupan huevo. Qué ojete, boludo. Literalmente tiene las tres katanas. Menos mal no salió repetida. Sadi, Shisui. Y la Wando es la de acá, boludo. Nada, hijo de puta. Re bugeado, boludo. Joder, ahí está. Ahí está. ¿Y qué haces, Master? Dame la puta katana, por favor. Comprar. Listo, gente. Tenemos las tres katanas. Estoy re contento por esta cuenta, boludo. Tiene las tres katanas y yo no. La puta madre. Bueno, ahora, si no me equivoco, necesito a las... Me asusté todo de la co... Me olvidé que estaba en Discord, amigo. Me cagué. Creo que ahora tengo que subir las tres katanas a nivel 300 o desbloquear las habilidades, no sé, para evolucionarla y conseguir la TTK, boludo. Así que las voy a ir a subir de nivel y después las voy a fusionar en sexo. Listo, Shisui, nivel 300. Adi, a maestría 300. Y la Wando, Tuki. La Wando, la Wando. Ya la tenemos a maestría 300. Oh, tenemos las tres espadas a maestría 300. Ahora, voy a ir al segundo SEA a conseguir la triple katana. ¿Triple katana? Sí. Cerrá el orto. Sí, dámela. Oh, la tenemos al fin, al fin. Olvídate, no se la voy a subir de nivel ni en pedo. Eso se lo dejo a él, boludo. No quiero spoilearme esta katana, la quiero conseguir en mi cuenta. Que la suba de nivel él. A mí no, no me rompó la bola. Bueno, ahora solamente me queda él. Haki de visión 2. Y la Hello City, boludo. Que anda a hacer que me salga esa cuba daña, lol. Pero bueno, estamos bastante bien, boludo. Buen ritmo subiéndole la cuenta. Perfecto. Me gusta el pene. Oye, me acaba de salir la ciencia de fuego de mi cuenta principal. Así que voy a invocar al jefe. Y lo voy a hacer pingo, boludo. Por favor, que esta vez me lo dé. Dale, me echa. Con la triple katana, hijo de puta. Ya fue. Dale, esta vez me lo suelta. Por la triple katana, loco. Por favor, es lo único que me falta. Y el hack de observación que es una pelotuda es hacerlo. Pero necesito esto. Dale. Dale. Hijo de puta. Por favor. No, no, no me la soltó. Emocionándome y no me la soltó. Soy un pelotudo. Ah, mi vida es una mierda. No, y al Nico sí se la suelta, boludo. La puta madre. Bueno, como no me soltó la Hello City. Estoy acá farmeando el hack de observación, gente. Tiene 4.700 puntos del hack de observación. Y tiene que tener 5.000, boludo. Así que estoy acá farmeando. Y nada, ahora se lo voy a conseguir. O sea, solamente me quedaría la Hello City de mierda. La verdad que no me la suelta, voz del orto. Y bueno, por fin, después de estar farmeando una banda, el hack avanzado. Y de tener el tazón este de mierda, de frutas. Tomás, pelado. Dame el hack B2. O sea, el Ken. La concha. Tomás, quedate con el tazón de frutas. Metetelo en el orto. Y listo. Ya tenemos el... Eh, ¿por qué no se me ven los ojitos? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, no sé por qué no se ven los hilitos. Pero bueno, ya tenemos el Ken B2, boludo. El loco acá nos dice... Bien ahí, boludo. Ya está. Uno menos. Nos queda la Hello City, boludo. Y para esa tenemos que tener un ojete. Pero bueno, vamos a tratar de conseguirla, boludo. La puta madre. Son las 3 de la mañana. Ok, gente. Como solamente me quedaba la Hello City. Opté por la opción más god. Llamar a suscriptores a que me ayude. ¡Uey! Le acaba de salir a uno. Le acaba de salir a uno. ¡No! Lo hipocó, lo hipocó. Qué grande, boludo. Qué grande la gente ayudándome con este subiendo cuentas, boludo. Los amo. Vamos, gente. Hay que matarlo. ¿Está la buena? La gente vino acá de pana a ayudarme. Confío en la gente. La gente me da la suerte, boludo. La gente hace que me salga, boludo. Por favor. Murite la cocha a tu madre, vos de mierda. Dale, me lo suelta. Dale, que me lo suelte. Que me lo suelte. ¡Sí! ¡Sí! Me hago la paja. Vamos, me salió. Al fin. Pude terminar con la cuenta. Qué grande. Gracias, boludo. Tengo Wi-Fi de Perú. Viva Perú, boludo. Al fin. La conseguí. Estuve todo el día, boludo. Y gracias a que entraron los suscriptores, se pudo conseguir, boludo. Se pudo conseguir. La puta madre. Sí, Nico. Dale. Tete. Oliad. No, los amo, boludo. Armani, te amo, boludo. El Armani, boludo. Armani, hijo de mí. Qué suerte que tiene este chabón, boludo. El Armani vino, tiró. Le salió la esencia. Y le salió de nuevo, boludo. Armani es un capo. Armani te armo. Un porro. Bien, gente. Ya está, boludo. Ya está. Ya está. Ya la tenemos, boludo. Ya la tenemos. Armani te como el pen. A toda la gente que me escribió, boludo. Y que me ayudó. No, no, no. Unos capos, boludo. Unos capos. La puta madre. Como lo hicieron. Ya está, gente. Vamos a despedir el video acá porque yo creo que ya se tuvo la mejora. Después que la suba de maestría a él. Yo la... Ya está. Hace dos días que estoy jugando en esta cuenta seguido. No doy más. No dormí. Son las cuatro de la mañana. Y bueno. Así quedó la quinta, gente. Lo único que faltaría sería subir las maestrías de algunas cosas. Pero bueno. Se lo dejo a él. Hasta yo ya le conseguí las cosas. Ya está, loco. Ya no doy más. Tenemos Dragon Talon, que era un requisito. Tenemos el Haki avanzado, aunque está medio bugueado. El Ken B2. Me confundo. La concha de madre. La Halo City. Gracias, Armani. Y a los que vinieron a tirar. Tenemos la Soul Guitar. Y tenemos la Triple Katana, boludo. Tenemos todo lo que él quiso tener en su cuenta, gente. Y aparte, somos nivel máximo, boludo. Invocaron al jefe de nuevo. Increíble. Pero bueno. Ya está. Este fue mi primer subiendo cuentas. Fue el video más largo y el que más me costó, boludo. Estuve una banda de tiempo jugando seguido. Literalmente estuve como 11 horas farmeando. En 9 horas le subí al nivel máximo. Una locura. Me están cagando a palo. Pero bueno. Leonel. Felicidades, bro. Espero que esta cuenta ahora te sirva más que antes. Y felicidades por haber ganado este subiendo cuentas. Voy a hacer un subiendo cuentas mucho más adelante. Pero la verdad es que me morí con este, boludo. Pero fue el primer y mejor subiendo cuentas que hice. Y sí, obvio que el mejor. Si nunca hice una antes, ¿entendés? No, pero gente. No sé en una idea, boludo. Estuve todo el día jugando a Block Street. Me fumé un porro. Y ahora me voy a grabar otro video. Porque ya estoy en una, boludo. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si quieren otro futuro subiendo cuentas. En mucho más tiempo. Como en un mes. Lo voy a hacer de nuevo, gente. Así que gracias a todos por ver el video. Gracias a todos los que me ayudaron con la halogucite. Y nada, guachos. Los amo. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. Yo me despido. Yo me despido. Yo me despido. Yo me despido.